Antes de la pausa, vea esto por favor, ocurrió en Uruguay, un cerdo fue arrojado desde un helicóptero en vuelo a la alberca de una residencia, la casa pertenece a un empresario textil argentino y su esposa, una modelo y actriz española quienes niegan estar ligados, aseguran que estaban dentro de su casa cuando escucharon un ruido y al salir encontraron al animalito que además terminaron, terminaron cocinando mire que acto de crueldad, es increíble, le digo no nada más en México si la crueldad de los seres humanos nos deja bueno, como la más insensata e irracional de todas las especies